Hay una gran preocupación entre los adolescentes, los padres, con chicos adolescentes, sobre todo con los embarazos adolescentes. Crecimiento de una manera importante. Es exponencial. Y hay muchos métodos y sistemas y se busca, pero no se encuentra. En esta nota vamos a ver cómo el doctor Carlos López con Gastón nos explican de nuevos métodos anticonceptivos que nos ayudarían a evitar este problema. Un tema que preocupa mucho en la sociedad, sobre todo a las madres. Chicas adolescentes, chicas menores de 20, de 18 años, que ya tienen su primer parto, que son mamás. Una cifra que preocupa y una realidad a la que también hay que hacerle frente. Realmente el tema del embarazo adolescente preocupa, primero porque es una tasa alta de embarazos. Tenemos que estar calculando más o menos que por lo menos en el medio de Córdoba y en nuestras maternidades, los embarazos adolescentes están en el 20, 22, 23%. En segundo lugar, porque la gran mayoría de estos son embarazos no deseados, no planificados. En tercer lugar, porque algunos de ellos no llegan al parto y culminan en un aborto provocado. La mayoría de ellos en condiciones inseguras, lo cual representa un riesgo de vida para la adolescente. Entonces todo esto presenta un panorama donde desde la medicina, desde la ginecología, desde la salud reproductiva, se está abordando porque, por otro lado, hay otra realidad. Los adolescentes hoy están muy bien informados sobre los métodos anticonceptivos. Los conocen, están bien informados. Lo que sucede es que la mayoría usa métodos sujetos a fallas, por mal uso. Y entonces el método fracasa y se produce el embarazo no planificado. Hay estrategias, desde la salud pública, tanto oficial como privada, para, ya se han desarrollado y están disponibles, nuevos métodos anticonceptivos de larga duración, menos sujetos a fallas. Explíquenos de qué se tratan esas tecnologías, en este caso alternativas a la píldora, ¿no? Exacto. Vea, un producto que hoy en día está muy incorporándose, debido a que ha habido una estrategia por parte del Ministerio de Salud de la Nación, en su programa de salud reproductiva, que también ha sido adoptado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y que se provee gratuitamente en todos los centros de salud público. Es la instalación de un implante subdérmico, que se lo coloca, es una pequeña varillita que va debajo de la piel, que libera una hormona en forma programada durante tres años, que da una anticoncepción muy segura. También se ha desarrollado un anillo vaginal, que se coloca una vez por mes, se lo coloca hasta tres semanas, se lo retira, se lo vuelve a colocar. Esto también está menos sujeto a fallas que el acordarse de tomar una píldora todos los días. Y el tercer tipo de método son los dispositivos intrauterinos, medicados, que también vienen para ser colocados durante cinco años, y que están libres de fallas por parte de la usuaria. ¿En Córdoba están accesibles, son de fácil alcance para las jóvenes estos métodos? Sí, sí, absolutamente. Vea, en la medicina privada están accesibles, y en la medicina pública están accesibles gratuitamente el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable Nacional, en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba, tiene casi 800 efectores. Recomendar a los adolescentes la consulta médica, el asesoramiento, la consejería, como les digo, hay disponibilidad en la salud pública gratuita, absoluta. Gracias.